Con el objetivo de facilitar las gestiones de los usuarios desde el año 2015, el Registro Nacional de las Personas, RENAP, implementó la app para teléfono móvil RENAP SE. La app de RENAP es gratuita y se encuentra disponible para ser descargada en Play Store para los sistemas operativos Android. En la app se pueden gestionar diversas certificaciones, como la de nacimiento, de defunción y de matrimonio. También se puede gestionar la reposición del documento personal de identificación de PI. Con esto, las personas evitan asistir a una oficina de RENAP, con lo cual ahorran tiempo, aglomeraciones y se resguarda la salud de los usuarios y los trabajadores, previniendo el contagio del COVID-19. Los documentos que pueden ser solicitados en la app RENAP SE en Guatemala y en el extranjero por el usuario son. Reposición del documento personal de identificación DPI. Aplica para los DPI emitidos a partir del 2015, una vez el usuario no haya realizado cambios en su estado civil. Certificado de Nacimiento, Matrimonio, Divorcio y Defunción. Certificado de DPI. Certificado de Guatemala de origen o Guatemala naturalizado. Certificado de Extranjero Domiciliado, de Reconocimiento, de Unión de Hecho, de Identificación de Persona, de Cambio de Nombre, de Identidad de Tercero, de Rectificación de Partida, de Capitulaciones Matrimoniales, de Cambio de Régimen Matrimonial o bien Certificado de Adopción. En RENAP registramos lo más valioso de Guatemala, su gente.